Vamos a ver la diferencia de un dibujo creado en diferentes horas 10 segundos Efectivamente podemos ver que apenas se alcanza a distinguir lo que es 1 minuto Bueno, aquí ya, pero que ya podemos ir distinguiendo de qué cosa se va tratando 10 horas Bueno, claramente aquí hay pequeños detallitos por aquí y por allá Que podemos ir a lo mejor mejorando, detallando Pero bueno, ya es un resultado bastante aceptable 20 horas Venga, venga, porque aquí bueno, de por medio que hay mucho detalle Y también mucho estrés Pero miren que alcanzamos un resultado bastante detallado Y bueno, uno comienza a quedar satisfecho 100 mil horas más tarde Me hace falta solamente poner un pelito ¡Pero cómo va! ¡Mira!